Un tipo que ha hecho mucho, mucho por causas que valen un montón, ha modificado leyes, ha sido un ejemplo en un montón de cosas, Roberto Piazza, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo estás? Tenís hermosa. Hola lindo, ¿qué haces Robert? ¿Todo bien? Bien, mi amor, bien, bien. Besos a Mercedes que está ahí a la tuya y a toda tu staff maravillosa. Hola, genio. Roberto Piazza da suerte porque a todas las que nos hizo el vestido, el Martín Fierro, ganamos todas. ¿En serio? ¡Muy bien! ¡Qué cabalda! ¡Qué lindo! Así que te vistió a Roberto. Tuve el honor de vestir a Mercedes, que la conozco y me encanta, me encanta a Mercedes. Y estaba divina, me encantó. Y encima, es verdad, ganaron todas ese día. Fue maravilloso. Ay, no se lo escucha bien, chicos. No pueden subir a Roberto, que no lo podemos escuchar bien. A ver, hace un ratito estaba bien. Sí, sí, sí. Algo pasó con el sonido. A ver, hablanos, Roberto, a ver si te podemos volver a escuchar. No, te decía que me encanta verla vestido a Mercedes, que me encanta a ella, como profesional, me parece nerviosa. Y que la vestí para el Martín Fierro. Y todas las que vestí ese día, ganaron todas. Fue mágico. Fue genial. Sí, qué genial. No, no, no. Bueno, ya sabemos para la próxima. La vamos a llamar a Roberto. Si quiere ganar un Martín Fierro, viste a la Roberto. Escuchame, Roberto. ¿Cómo viste el Martín Fierro ayer? Me interesa mucho tu opinión. Y sé que, bueno, que estaba Matilda Blanco, que ahí hubo un temita. Empezamos por el principio. ¿Cómo viste, en general, los vestuarios? Mirá, yo, cuando me dijeron Martín Fierro de cine, dije, uy, qué quilombo va a ser esto, Dios mío. Va a ser una guerra campal. Porque, bueno, es lógico, ¿no? Estaba metido de por medio todo lo que es la política. Pero, bueno, más allá de eso, que no me incumbe a mí, porque yo no soy político, si bien tengo mi opinión y opino siempre, opino siempre en todo lo que me gusta y lo que no me gusta, pero, bueno, más allá de eso, no vi grandes vestuarios que me digan, wow, que me haya maravillado. Pero, bueno, de igual modo, las mujeres estaban bien puestas, como diría una frase antigua de mi mamá, estaba bien puesta, estaban bien vestidas, elegantes algunas, otras no tanto, otras a mi criterio, ojo, estoy hablando desde Roberto. Sí, algunas se arriesgaron más, ¿no? Por ahí como Natalia Oreiro con las dos flores. Claro, Natalia siempre se arriesga más, siempre está casi excelente, ¿no? Por no decir excelente, siempre. Ella está siempre vestida con ropa normalmente extranjera, ya un poco tiene, bueno, ropa muy sofisticada, de gran estilo, y muy bien arreglada, muy bien peinada. Sofisticada, siempre sofisticada, y que la aplaudo, me parece muy bien. No me gustó que haya dado un discurso, pero, bueno, allá es otro tema distinto. Ahora estamos hablando de la estética, del vestido, ¿no? Tenía un vestido muy lindo, una gaza muy linda, aplizada. Lo diseñó ella, en mi caso. Me peinado, me gustaba. Ah, lo diseñó ella. Sí, la ley. Lo pensó, lo diseñó ella, se lo hizo Pablo Ramírez, y Manuel González se lo confeccionó. Dijo que ella tomó esta decisión porque entiende que es un momento complicado, entonces quería ir con algo sencillo, dijo, pero estaba increíble. No estaba para ir a la feria, ¿eh? Sí, sí. Un vestido divino, un vestido divino igual, no muy sencillo, ¿no? Sí, no lo veo muy sencillo, lo veo distinguido y elegante, un vestido como... Ese vestido lleva aproximadamente unos 30 metros de tela, más o menos, más el forro. ¡Guau, claro! Un plicet soleil con dos flores acá enormes, blancas, mentales, brutal. O sea, si hablamos de sencillo porque no tiene brillo, es una cosa, pero si hablamos de sencillez por la cantidad de tela y riqueza de materiales, es un vestido excelentemente bien hecho, muy bien, la felicito. El diseño sí es de ella. Claro, porque ella tiene muy buen gusto en diseñarse cosas, eso es verdad. Sí. Yo siempre la he visto vestida por Jean Paul Gaultier o por otras firmas, o por la firma que ella tenía con las hermanas, ¿no? Ahora, Roberto, me quiero meter en un tema. ¿Qué pasó con Matilda Blanco? ¿Me contás? Mirá, hablar de Matilda Blanco en este momento es como darle mucha popularidad a alguien que no tiene demasiada importancia. Matilda Blanco es una productora de moda que ahora pasó a ser panelista de LAM, del programa de Ángel de Brito, de espectáculos, donde en realidad está como desubicada, ¿viste? Y ella es muy violenta, porque en realidad yo la conocí siendo productora de modas hace añares y después pasó a ser panelista y después pasó a ser en corte y confección, donde estaba ubicada más o menos bien. Sí. Y bueno, nada, tuvimos en algún momento algún encontronazo, pero hace mucho porque ella criticó muy mal a Patricia Sosa, la cual yo amo y admiro todos nosotros. Para poner en autos, digo, si alguien nos está viendo y no se acuerda, ya en el 2014 vos dijiste que era la mujer más odiada del país, Matilda, y ahora hablando con colegas dijiste que es un cero a las, no sabe a nada, está al pedo, tiene la costumbre de criticar y tiene maliciosidad al momento de opinar. ¿Vos sentís eso verdaderamente, que Matilda quiere dañar, que es maliciosa cuando habla y que no sabe nada de lo que opina? Sí, volvió, volvió otra vez, otra vez a la Matilda de antes. Se había transformado en una Matilda un poquito más inteligente y volvió otra vez a no ser querida por las mujeres, que eso es muy importante cuando vos sos productora de modas. Tenés que dejarte de querer por las mujeres, las mujeres del público, la Doña Rosa, la señora que está mirando la televisión. Y en realidad no podés criticar, ser tan críptica, tan odiosa a la hora de criticar a una actriz o cualquier persona. Ayer esto es verdad, Roberto, por lo que me dicen, ayer en LAM, ella dijo que no le gustaban los vestidos que vos hacías. ¿Esto es cierto? ¿Fue así? Sí, 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 dijo que no le gustaba nada. Claro, eso no es muy amoroso como diseñador, porque es como... ¿Cómo te va a caer bien que alguien hable así de vos? Con los regoleas. Pero aparte no fue a protería, no fue a tu casa. Porque aparte, yo cuando me preguntaron por ella, yo dije, Escopada, te juro, dije ayer, lo pueden ver, Escopada, ayer lo dije, Escopada tiene un personaje bastante fuerte, es taurina como yo, es brava, pero bueno, no dije que su trabajo... Y después ya cuando empezó a meterse con mi trabajo, con mi trabajo, Ya ahí ya me empezó a hacer ruidicto, ¿viste? Y ahí ya me puse un poco fulo. Y bueno, nada, no, no, no... Sí, dije todo eso en realidad, porque vi que no cambió nada, porque yo me había peleado con Matilda hace años atrás, como dijo tu compañero. Sí, el domingo 13, hace años, fue por Patricia Sosa, que yo salí en defensa de Patricia, que estaba divina y ella la criticó, pero malísima, ¿viste? Malísima Patricia, que es un amor de un sol. Divina. Y bueno, nada, estaba muy investida aparte. Y bueno, nada, y ayer me encontró otra vez con la Matilda de siempre, ácida, con esa mirada torva y esas palabras... ¿Y por qué te parece que volvió, no? Es como si hubiera retrocedido, porque como que se había deconstruido un poco la manera, ¿no? De criticar, un poco menos al hueso, porque todos también fuimos como aprendiendo. ¿Por qué te parece que volvió a eso? Y yo creo que porque está ocupando un lugar de panelista en un programa de espectáculos o de farándula, en el cual ella no tiene nada que ver, porque si ella... Es como si yo voy a hablar de deporte a un programa de fútbol, no entiendo un carajo. Entonces, bueno, o de política, ¿entendés? Entonces es como que... Yo creo que está un poquito como... Debe estar enojada con ella misma, yo creo, ¿no? ¿O buscando un lugar? ¿Por? Claro, buscando un lugar en la sociedad, en una sociedad que está bastante complicado todos, aparte de hablar del trabajo de un diseñador o de una modista o de una actriz. Una cosa es que yo diga que no me gustó el vestido y otra cosa es que yo hable que no me gusta cómo trabaja como actriz, qué sé esto, qué es lo otro. O sea, meterme en la vida, en la vida... Yo voy a cumplir, cumplí... Voy a cumplir el año que viene 50 años de trayectoria. Sí, Robert, perdón, no me quiero poner en abogado de diablo, pero vos no solo dijiste que fue vestida de poliéster al Martín Fierro, sino también dijiste todo lo que dijiste. También seamos justos, tus textuales, que no sabe nada, que está al pedo, que no tiene conocimiento de moda. Sí, pero fue medio en respuesta a lo de ella, me parece, claro. Y además tenía razón, porque la verdad que el vestido que llevó es horrible. Obviamente no voy a decir... A la respuesta de ella no le decía, ay, Matilda, te quiero mucho, sí, tenés razón, soy un pelotudo. Pero no te lo podés tomar con un poco más de humor, porque digo, vos sabés que es parte de una especie de juego televisivo hacer la crítica de cualquier gala que haya en la televisión argentina, y siempre va a haber alguien al que no le gusta más o le gusta menos lo que hiciste. Es que este es mi humor, el que no me conoce es así, mi humor es este. Pero si te metés a decirme algo malo, yo te voy a contestar malo. Si me das un beso, te doy un beso. Bueno, aparte, ¿sabés lo que más me molestó, chicos o chicas? Lo que más me molestó es que ella dijo que yo estoy tratando de resurgir, cuando en realidad estoy en mi apogeo total y absoluto. Estoy en el pico más alto de mi fama y de mi prestigio y de mi trayectoria. Lo que pasa es que, claro, en este momento sabemos todos que la televisión está muy confusa, muy compleja, muy complicada, pero que me diga que yo estoy tratando de resurgir porque estoy olvidado, eso a mí me molestó. Mirá, Roberto, quiero que veamos juntos, porque hubo un momento de amor entre Matilda y Roberto. Hubo épocas de paz y de gloria. Cuando en corte y confección, quiero que vean esta situación. Matilda le enseñaba a las modelos a desfilar un piazza, un vestido tuyo. Quiero que analicemos cómo trataba a las modelos, cómo hablaba del vestido, cómo hablaba, y este era un lindo momento entre ustedes. Mirá. ¿Cómo están? Hola, Matilda. Bien. Muy bien. Bueno, hoy ya saben el desafío, ¿eh? Roberto Apiazza. Así que hemos visto todos estos diseños increíbles y el desafío para ustedes es tener que poder caminar con estos vestidos que tienen un peso diferente. Exacto. ¿O no? Sí, totalmente. Ahora nos van a contar un poco las chicas, que, bueno, es alta costura, cómo hay que caminar, que son muy teatrales. Acuérdense que a Roberto le gusta, él dio indicaciones, le gusta el drama, le gusta mucho la mano, esas cosas. Y bueno, hay que saber hacerlo, ¿está? Ustedes tienen una experiencia, pero acá hay una vuelta de rosca. Más bueno, Silvana. Sí. Trabajaste con él. Sí, la verdad que el honor de desfilar para él. ¿Qué pide él en los desfiles? A él le encanta lo que decías vos recién, todo muy teatralizado. Ustedes tienen que interpretar el vestido que están pasando. Ahí está. Observarlo. Si la falda tiene vuelo, a él le encanta que, por ejemplo, un giro completo donde puedan mostrar la amplitud de la falda. O levantar el género, que se vea. Exacto. Igual que las mangas o las semicapas. Yo quiero que vos muestres cómo pasarías este vestido. Perfecto. ¿Qué podés hacer para que las chicas vamos a frenar? Vos tenés como un estilo diferente de caminar que hoy realmente sirve mucho. Queremos caminar, por favor. Perfecto. Claro, ven que hace como un peso así para atrás. Para que se vean los flecos. Una vez más, una vez más para que lo vuelvan a ver. Miren bien, ¿eh? Ahora lo van a hacer ustedes. ¿Y cómo sería un acting más teatral? Claro. Bueno, vamos a ver. Bueno, a ver, ¿cómo te ves, Ailín? Bien. Lo podemos intentar. Vamos a intentar. Por favor, vamos, Ailín. Yo sé que te va a salir bien. A ver, vamos. Acá tengo flecos. Exactamente. Dale. Va. Largo y lindo. Tranquila. Teatral, teatral. Es una música. Es una música. Es una música. Es una música. sobre esto? ¿Qué tiempos aquellos? Y muchas caritas riendose. Tiempos de amor y de admiración. ¿Qué Roberto? Para que quería decir algo, perdón, con ella o con vos. ¿Qué ibas a decir? Yo me quedé con esa Matilda. Con esa Matilda que iba a corte de confección donde yo fui un montón de veces. Me hicieron dos días de homenaje. Doné como 40 vestidos al Museo a la Casa del Teatro. Y bueno, fue todo muy agradecido. Y ella es todo muy copada. Y ayer me sale diciendo que no le gustaba mi ropa. Que yo quería resurgir. Que estaba olvidado. Todas cosas muy... Te consulto Roberto con respecto a eso. ¿No crees que a lo mejor al pasar un tiempo ella en el programa este de Chimento que decías vos, a lo mejor ella haya creado un personaje en base al programa que le está tocando trabajar y se desenvuelve de esta forma? Que no sea personal la situación. No sé, pero la verdad que si lo hizo así la verdad que no tiene mucho sentido porque en realidad entonces es una hipócrita. No es así la historia. O sea, o sos buena o sos mala. O sos ácida o te gusta o no te gusta. No podemos cambiar de personalidad acorde a donde estamos trabajando. No es una ficción esto. No te pone medio malo, ¿eh? Cuando te acostumbrás a pelear. Te vas hinchando a los quinotos cada vez más. No, pero acá está destruyendo una pyme, ¿eh? Es grosso. Se está destruyendo una empresa. Está destruyendo. Pero no tiene ese poder ella. Pero no es lo mismo que... Pero obviamente a Piazza no lo destruye nadie si viene gente del exterior y se lleva ocho vestidos que es presenciado. Ella como que dio su opinión. O sea, es famoso en toda Latinoamérica. Se la viene la gente de otros países a comprar el vestido. yo no siento que ella crea que se puede llevar puesto el trabajo de Roberto porque no es real. No, a ella le molestó que yo le haya dicho que el vestido no me gustaba. Pero dije simplemente no me gusta el vestido. O sea, ni siquiera sabía. A ver, Roberto, analizamos el vestido de Matilda porque ayer también acá estuvieron analizándolo. Yo creo que un poquito de miedo le tienen porque se andaba re bien Matilda. ¿Qué te pareció el vestido de ella? A mí no me gustó la tela, no me gustó el corte. Tampoco sabía quién era el diseñador. A mí no me gusta que me digan de quién es el diseñador porque no, 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 no. Por ahí es un amigo mío y me da cosas de hablar mal. No me digas quién eres, le digo yo. Yo te voy a decir lo que yo pienso del vestido. No me gustó la calidad, no me gustó el corte, no me gustó el estilo y no me gustó cómo le quedaba a ella. Pero nada más, eso no significa que haya gente que le haya gustado. Después me enteré que era de un chico, de un señor, Adrián Brown, que yo no lo conozco personalmente, que no tengo por qué conocerlo. Y hoy, mira, hace 20 minutos atrás me lo dijo Pilar Smith, una colega de ustedes, divina, y lo googleé y le escribí a Adrián y le pedí amistad y le dije, disculpame si te molestó lo que dije, pero la verdad que no sabía quién eras, no te conocí y era tuyo. Bueno, disculpame, pero bueno, dije lo que pensaba, pero no, no, no tengo, veo cosas muy lindas de él y todo, pero es un diseñador, entre comillas, es un chico, no es un pendejo, no es un jovencito, pero es una persona que hace ropa muy buena, me pareció que, me parecía que pedirle disculpas a él si le molestó. Lo que pasa es que también Matilda analiza moda y dice, este vestido es horrible, esto es cualquier cosa, siempre detrás de un vestido hay un diseñador, ahora porque le tocó a ella y tenía puesto el vestido a Adrián Brown y cuando vas a devolverle al diseñador el vestido que te dieron con tanto amor y ves que lo mataron, hay que ponerle la cara, Matilda a mí me ha matado con vestido de Laurencio Adonte, Laurencio, no, pero no es matarla, pero bueno, también ella no puede contestar con semejante maldad, ah, no me gusta lo de Piazza porque una vez le criticaron un vestido que un diseñador le hizo a ella, porque es lo que ella hace todos los días, pero además de ella, y entonces parte de ponerte un vestido y arriesgarte a que te maten, que esta vez a Roberto no le gustó y tiene todo el derecho al mundo de decirlo, el doble trabajo que tenés que le tocó esta vez a Matilda es volver y decirle al diseñador, yo te lo trato de vender igual, me da lo mismo lo que digan del vestido, como yo le decía a Laurencio, me mataron porque era celeste, pero no importa porque el celeste queda divino y yo voy a salir a decirle a la gente que el celeste, y lo vendíamos, pero lo vendíamos en media hora, pero bueno, bienvenida Matilda al mundo de que un diseñador con todo el amor te pone un vestido y sale la gente y te dice, che, no está bien hecho, no me gustó el color, no te quedaba bien, el escote no se usa, ¿entendés? le pasó que le tocó lo que ya se siente, lo que pasa es que la gente tiene más expectativa, que se vista bien Matilda, que me vista bien yo, que soy movilera, que estoy en otro mundo, trabajando 24 mil horas fuera de la moda, pero ella debería haber estado reduciente, si sea mía a todos los diseñadores, lo que hablaban es un poco de la calidad del vestido, ¿no? me parece, es muy, a mí me da corriente al dos mil quinientos, a mí me encantó, galería de once, ¡ay, mira la foto! ¡No! Chicos, yo siempre voy a once porque es más barato, y vieron la galería de corriente del dos mil quinientos, no, la comparación está en general, mira, mira la hermana, ¿cuál es esta Anastasia? ¿Cuál es Matilda? Sí, pero por eso Anastasia y... ¿Cómo se llamaba la otra? Igual es Matilda, la de la derecha o la de la izquierda. Mirá lo que es, ¿te parece que es igual? Las mil diferencias. ¡Ay, qué genial! Igual ella se ríe, Matilda tiene eso, te da con un caño pero tiene mucho sentido del humor, ¿no? Bueno, vos también Roberto, yo también, por eso... Yo también, tenemos un sentido del humor muy ácido, muy áspero, pero bueno, pasamos del sentido del humor, o sea, podemos bancarnos ciertas cosas y otras cosas no, como decía Mercedes recién, una cosa es que hable del vestido y otra cosa es que después me defenestre diciendo que yo estoy, quiero resurgir, como diciendo que yo estoy fundido, no hay nada que ver, no, no, hablemos en joda, pero hablemos en serio, no, no, hay cosas que no se pueden decir. Claro, ¿te parece que pasó algunos límites ahí? Y sí, pasaron, y Ángel de Brito también, se pasó unos otros límites también, después las demás chicas, no, todas que calladitas la boca, todas las conozco a todas de años. ¿Te gustaría que te pedieran las culpas? ¿Y crees que lo van a hacer? No, no, esto no tiene, no tiene, esto no aporta nada al país, no aporta nada a la moda, no aporta nada a la cultura, esto es un, es un chisme así. ¿Y Ángel qué dijo que te molestó? Porque Walter, yo estaba, yo estaba en, de, de Matías, de Matías, de, ¿cómo es? De, ay, de Matías, de Matías Dentes, sí, me fui a la terapia, de terapia, me fui a una reunión de trabajo y llegué acá como a la noche, y Walter, Walter, mi pareja, mi esposo, lo llamó a, lo llamó a la, 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 y Ángel se enojó y dijo que yo tenía una remera berreta, que era horrible, y se pusieron como locos conmigo, yo no tenía nada, yo no sabía nada, llegué a mi casa a las doce de la noche y me encontré con un quilombo televisivo. Te habían despedestrado. Con mi remerita que me compré en Madrid, que me la pagué dos mangos aparte, te aclaro, dos mangos, una remera lindísima que tiene acá, ha sido un calor ayer. Ay, sí, con una remera que tiene una estampa acá de un indio, con el cristalito, viste la que se usa ahora. Y nada, me fui del porno, de smoking, hablás, pero es linda la remera, me gusta, qué sé yo, me la compré allá y me la compré baratísima aparte, dicho, de hacer el paso. Y te mataron, Roberto, se sumó Ángel también. cobró por todo. Qué miedo, Matilda y Ángel juntos en tu contra. Bueno, igual ni tiene espalda, vos tenés espalda. Pero sí, a mí no me importa, qué sé yo, a mí me encantaba la remera, aparte, todo el mundo, yo ayer vine con, yo la estima, viste, con esos días que tenés la estima, tirada por el piso, y me fui al canal y todo el mundo decía, ay, qué lindo que estás, Roberto, estás joven, estás fresco de cara, y me vine contento, y cuando me encuentro, ven, yo me llego acá a mi casa, me encuentro con un quilombo. Escúchame, Roberto, para despedirte, ya te liberamos. Para vos, ¿quién fue la peor vestida y la mejor vestida o vestido? La mejor vestida, sin ninguna duda, fue para mí, Natalia Oreiro, estuvo maravillosa, no vi todas, porque había un montón de mujeres, pero Natalia Oreiro estaba muy bien, Graciela Borges estaba muy bien, como siempre, ya toda de negro, con la boina negra, si no lo queréis, es un sol, divina, la conozco mucho, Natalia, obviamente con vanguardia, porque es una mixtura de hollywoodense, y después, mal vestida, bueno, para mí, estaba muy mal vestida, Solita Silveira estaba muy mal, muy mal, pero Solita no le importa nada, Solita Silveira nunca le importó vestirte. Está más allá de todo, Solita. Ella se engancha la ropa y va, no le importa, ni que la critiquen ni nada, es un amor de persona, es un sol, yo la amo, porque la amo desde que tengo 21 años, la amo. Yo estaba enamorado de Solita Silveira, te imaginas, yo siendo gay, enamorado de Solita Silveira, una cosa muy rara. ¡Ay, qué amor! Pero, no, sí, sí, estaba enamorado totalmente de Mónica Alguera Paz, de Rolando Rivas. Claro. Y bueno, y nada, y después, bueno, y Matilda, no me pareció que ella, siendo productora de modas, tenga ese vestido que no le sentaba bien. A algunas mujeres les ha gustado, a otros no, a mí como diseñador no me gustó. Y le pido perdón a Dion Brown, que no lo conocía, que le mandó un mensaje que pidió disculpas porque no lo conocía y no sabía que era de él, que yo por ahí hubiera dicho otra cosa. Igual siempre hay, la moda es subjetiva, hay gente, que uno puede criticar algo porque no te gustó, y hay otras personas que le encantaron y ven ese vestido y dicen, eso es para mí. así que para Adrián decirle lo mismo, que siempre pasa eso. Y hay veces que cuanto más critican un vestido, más lo quiere la gente. Así que, Roberto, este aplauso es para vos, te quiero. Te quiero mucho, un beso ahí, para esa pareja hermosa. Y estamos hablando. Gracias, mis amores. Dale, besote. Últimos 25 años de soportar a mi pareja, te das cuenta vos. Felicitas. Y es la voz, es la voz. Un santo, te digo. Qué lindo, Walter, amoroso. Walter es un amor. Walter tiene el cielo ganado, mirá, beso. Te queremos, te esperamos un día acá en el piso, si querés. Me encantaría, me encantaría, sí, sí, cuando quieran, avísenme contigo y voy, voy, sí. Y hacemos desfile, todo, te traes vestidos y le hacemos a mecha desfilar. Ah, sí. Y te canto un tango, ahora voy a estar en Café La Humedad el 9 de noviembre. Uy, qué bueno. Ay, mirá, qué bueno. Qué bueno. Sí, hacemos todo, musical, desfile, charlamos. 9 de noviembre en Café La Humedad. Sábado 9 de noviembre, último recital del año en Café La Humedad llamado El Amor, orquesta en vivo, manekéns, moda, música, performance, frutal. Me encantó. En homenaje a mi padrino Cacho Castaña. Me encantó, Robert. Bueno, todo lo mejor a la gente que vaya, que saque entradas, que te vaya a ver. Te queremos. Este aplauso para vos. Gracias. Bravo. Gracias, Miriam. Alta. Te amo.